Música 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 Yo voy a invitar al compadre Napoleón A tocarle este merengue a Dina López A Miguel lo va a llevar con su acordeón A darle una serenata a medianoche A Miguel lo va a llevar con su acordeón A darle una serenata a medianoche Música Música El merengue que yo te voy a cantar Es así de mi propia aspiración Porque yo me reconozco Una dama importante de la paz Porque yo me reconozco Una dama importante de la paz Música 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 Música